Bueno, llegó el que sabe, reunión de la raza, el Nietzsche y el Kindiam. Cuando el campo viajó a Tela África, se internó bien con Guaetro. Allí fue que descubrió al negro con su tambor. Lo trajeron pa' la América, lo mezclaron con el indio, que linda combinación. El indio fue fusilado, el negro hasta encarcelado, en la mazmorra muy maltratado. Y en un lamento de agonía y de dolor, cantaba el guaguancó. El indio fue fusilado, el negro hasta encarcelado, en la mazmorra muy maltratado. Y en un lamento de agonía y de dolor, cantaba el guaguancó. El negro y el indio cantaban el guaguancó. En la América Latina, se escucharon flauta y tambor. El negro y el indio cantaban el guaguancó. El indio fue fusilado, el negro hasta encarcelado. El negro y el indio cantaban el guaguancó. Pero que el indio tocaba flauta, el negro tocan cancó. El negro y el indio cantaban el guaguancó. Apuelo, puño y patán, seguro y se ponían así a cantar. Oye, llegó lo que querías, ahí te vas. Para que toda la gente lo goce. Allá, en Colombia, Perú, en todas partes. Allá rico, a rico de Manuel Ramírez. Un peruano más. El negro y el indio cantaban el guaguancó. El pueblo es lo más sublime que se ha hecho para gozar. El negro y el indio cantaban el guaguancó. Así ya nació lo lindo de la música, perfecta combinación. El negro y el indio cantaban el guaguancó. En el África primitiva, aquí nació el guaguancó. El negro y el indio cantaban el guaguancó. Ellos peleaban y guerriaban, así nació el guaguancó. El negro y el indio cantaban el guaguancó. Gracias por ver el video.